El uso optimizado de las máquinas eléctricas es una de las grandes ventajas de corregir el factor de potencia y este es uno de los temas a tratar en este nuevo vídeo de tu canal favorito en ingeniería donde más si no es en ingenieros en serie para todos ustedes el canal que resuelve si resuelve las dudas, vuestros comentarios y demás la otra vez me preguntaron cuáles eran las ventajas de corregir el factor de potencia y esta es una de las primeras, en realidad son cuatro que vamos a explicar detalladamente capítulo por capítulo ¿de acuerdo? esta primera ventaja, digamos entre comillas la principal es dimensionar correctamente las máquinas eléctricas para poder emplear un uso optimizado o como lo he mencionado, esta ventaja es el uso optimizado de todas las máquinas eléctricas y a eso me refiero los generadores y transformadores aguas arriba de este sistema ¿muy bien? perfecto, entonces empezamos ya habíamos hablado pues que digamos compensar, mejor dicho corregir el factor de potencia implica, implica que pues que la energía reactiva que proporciona la red eléctrica pues ya no sea 100% suministrada por dicha red es decir que este banco de condensadores va a ayudar a compensar esa energía reactiva ¿de acuerdo? va a añadir energía reactiva a la red para que esta corriente en promedio tiende a reducirse ¿de acuerdo? se demuestra una reducción de corriente y aquí tenemos una pequeña fórmula que estoy seguro que muchos la han visto en el desarrollo del curso de circuitos eléctricos ¿sí? y es simple, por ejemplo yo aquí lo voy a aplicar ese simplemente reemplazo ¿de acuerdo? un ejemplo en el cual tengo que la potencia es 300 kilovatios ¿sí? voy a pasar de un factor de potencia inicial de 0.8 a 0.93 muy bien y tengo que la tensión nominal es de 400 voltios evidentemente puedo calcular la intensidad de corriente eléctrica reemplazando ¿no? para un factor de potencia de 0.8 y para un factor de potencia de 0.93 ¿sí? ojo que yo he calculado estos estas intensidades de corriente, estos valores y lo pueden hacer ustedes mismos ¿de acuerdo? sí, la intensidad de corriente para el factor de potencia de 0.8 le va a salir aproximadamente 540 amperios y la intensidad de corriente para el factor de potencia de 0.93 le va a salir 465 amperios ¿muy bien? perfecto, ustedes pueden reemplazarlo sencillo en esta ecuación lo único que tienen que hacer es reemplazar y comprobar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? nada del otro mundo ¿sí? aproximadamente haciendo su cálculo aritmético pueden ver que hay una reducción del 15% se reduce un 15% de la intensidad de corriente eléctrica ¿de acuerdo? ojo y esta es otra fórmula que me permite calcular cuál es la cantidad de potencia reactiva que he compensado con este banco de condensadores ¿sí? y se calcula mediante el producto de esta potencia activa multiplicado por la diferencia de las tangentes de dichos ábulos ¿no? muy bien entonces si ustedes si ustedes tienen unos cosenos pueden calcular las tangentes ¿de acuerdo? triángulo pitagórico pones el coseno cateto al yacente entre hipotenusa con eso ya tienes el cateto opuesto y haces el teorema de pitágoras ¿de acuerdo? o sea no es cosa del otro mundo porque ya a estas alturas la trigonometría es muy fácil ¿sí? entonces lo voy a calcular directamente la potencia reactiva que se necesita debería ser simplemente vamos a reemplazar sería 300k o sea 300 por 10 al cubo multiplicado por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final y eso es 0.75 menos 0.39 ¿muy bien? y esa multiplicación les tiene que dar 108k bar ¿de acuerdo? bueno este kilo se mantiene sería 108k bar ¿de acuerdo? potencia reactiva entonces mira este ejemplo es matemáticas hijo es muy sencillo ¿de acuerdo? no vamos a perder mucho tiempo simplificando y esas cosas que lo puedes hacer con tu calculadora pero ahora quiero que entiendas ahora vamos a analizar esos resultados porque no todo en esta vida es mecánico ¿no? no todo no siempre hay que mecanizarse entonces en ingeniería en ciencias uno tiene que pensar vamos a pensar ¿qué significa esto? ¿no? la reducción de la intensidad de corriente y claro evitar yo puedo evitar que exista sobrecalentamiento en los generadores y los transformadores ¿de acuerdo? puedo también aparte de evitar ese sobrecalentamiento a futuro puedo dimensionar transformadores y generadores de menor coste mira entonces porque a la larga el sobrecalentamiento implica pérdidas por digamos por por daños en los equipos en el sistema completo ¿de acuerdo? que luego en lo sucesivo vamos a hablar de las otras ventajas como son también las líneas de distribución pero con calma con calma entonces dense cuenta que esta reducción de la intensidad de corriente implica que yo voy a como lo he dicho al inicio del vídeo voy a optimizar el uso de las máquinas eléctricas ¿de acuerdo? esa es la finalidad de reducir mejor dicho esa es la finalidad de de corregir el factor de potencia corregir el factor de potencia implica como aquí lo has visto aumentar tienes que aumentar este parámetro cos phi ¿de acuerdo? tienes que aumentar el parámetro cos phi ahora tienes que voy a dejarlo claro ¿de acuerdo? en este caso el factor de potencia estoy denominándolo cos phi ya sé que hay un factor de potencia total ¿sí? el factor de potencia total que incluye la distorsión armónica ¿de acuerdo? tiene las redes eléctricas tienen unos efectos entre comillas secundarios que es el tema del efecto de los armónicos en la red eléctrica ¿de acuerdo? entonces a eso se conoce mejor dicho para eso también se calculará el famoso factor de potencia total ¿de acuerdo? el factor de potencia total pero de momento vamos a denominar factor de potencia al coseno de phi ¿de acuerdo? que no se preocupen que vamos a explicar netamente y detalladamente los armónicos de una red eléctrica y qué cosas son los produce cuáles son las digamos consecuencias de los armónicos y cuáles son las causas ¿no? por ejemplo las cargas eléctricas que son no lineales pero poco a poco así que tranquilo y por eso no te olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que vayamos divulgando así que comenta participa y demás ¿de acuerdo? entonces esta sería una de las primeras ventajas de corregir el factor de potencia ¿sí? básicamente vamos a enfocarnos o nos hemos enfocado a lo que es la optimización de las máquinas de las máquinas eléctricas muy bien entonces optimizar las máquinas eléctricas es muy importante porque a la larga voy a ahorrar dinero ¿de acuerdo? de que ingeniería lo que se busca es ahorrar dinero reducir costes ¿de acuerdo? ¿sí? entonces y ya otra de las razones por las cuales debes corregir el factor de potencia es que no te multen ¿no? si tú haces imagínate que no conectas un banco de condensadores pues estarías consumiendo energía reactiva potencia reactiva directamente en la red eléctrica y si utilizas un factor de potencia muy bajo pues estarías consumiendo energía de más estarías sobrecalentando la red eléctrica esta intensidad de corriente se mantendría muy a tope ¿sí? según la legislación en muchos países te multan te multan si no corriges el factor de potencia así que mucho cuidado entonces en otras legislaciones pues inclusive si tú corriges bien el factor de potencia si tú ahorras energía pues te bonifica es decir tienes todo digamos todas las consecuencias de ganar si corriges el factor de potencia digamos vas a pagar menos en la factura vas a poder dimensionar las máquinas eléctricas de una manera correcta para que puedas digamos ahorrar en el consumo total ¿no? eso eso significa ¿no? hay que entender cuáles son los beneficios de corregir el factor de potencia no solamente aprender la fórmula así ya no hay que imprescindible saber por qué se hace eso por qué es importante ¿no? y por eso es que hago todo mi contenido enfocándome en el por qué ¿no? yo sé que hay muchos libros que lo explican calculan y demás y quizás hay otros vídeos pero es importante saber el por qué ¿no? y en este canal ingenieros en serie vamos a diferenciarnos por eso así que ya lo sabes si te ha gustado el vídeo por favor compártelo con todos tus compañeros sobre todo con aquellos amigos que tengas o compañeros que estén por abandonar las asignaturas el instituto la universidad por favor estudien las cosas realmente importantes son difíciles así que nunca claudiquen en su lucha siempre agradezcan lo que tienen ¿no? su casa sus servicios la comida en su mesa si su madre le sirve un plato de comida agradezcanlo y estudien estudien lean un libro no pierdan su tiempo y ya saben cualquier duda quejas sugerencias reclamos si ven algo mal ¿no? o si indirectamente indirectamente digo porque me puedo equivocar ¿no? porque estoy concentrado en grabar directamente este contenido cualquier error que puedan escuchar o ver aquí pues déjenlo en los comentarios que yo he encantado de hacer algún vídeo correctivo así que ya lo saben y conmigo será hasta una siguiente oportunidad ya no y conmigo será